¡Una, dos, tres! Vamos a empezar con la intervención del torneo Chalmixal, 2012. ¡Cállate! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cadro! ¡Cadro! En segundo lugar, el chamisal. El chamisal, y dice, ¡una, dos, tres! ¡Si te impone a la misma opa! ¡Si te impone a la misma opa! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Bomba! ¡Cadro! 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 ¡Si nos permite un tratito, por favor! Se va a hacer la clima al campeón, torteo chamisal 2012, el equipo San Pedro Jardín, por favor. Y dice, ¡una, dos, tres! ¡Si te impone a la misma opa! ¡Si te impone a la misma opa! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Cadro! 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 ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡A los delegados de los equipos de los siete pueblos! ¡Por favor! a los delegados de los siete pueblos por favor a los delegados de los siete pueblos por favor los trofeos ¡Chavarín! ¡Chavarín! ¡Horacio! 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 ... ... ¡Horacio! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!